Hola, mi nombre es Ilpik González, soy de Venezuela y toco percusión, soy parte de la Orquesta de las Américas y precisamente vengo saliendo de un concierto de cámara que salió genial, el gobernador hasta nos invitó para saludarnos y de verdad fue una experiencia muy 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 bonita tocar ahí. La experiencia en la orquesta ha sido de verdad increíble, increíble porque me ha dado la oportunidad de conocer músicos de toda América, de todo el continente americano, de 25 países y hacer amistades que realmente sé que van a perdurar por mucho mucho tiempo. La sección de percusión ha estado muy unida, creo que es la sección más unida de toda la orquesta y de verdad eso me reconforta bastante porque he podido hacer mucha conexión con ellos no solamente con los percusionistas sino con músicos de otras secciones y de verdad eso eso me reconforta. Bueno, regreso pronto a Caracas, nos vemos pronto y bueno.